Hola amigos de YouTube, es muy importante que vean este video porque hoy se actualizan las membresías del canal. Hemos tenido que remover nuestra membresía anterior y hemos creado una nueva membresía del canal en la cual tú te puedes unir por tan solo 3 dólares, que serían aproximadamente unos 40 pesos mexicanos y esta membresía se adapta a cada país, México, Argentina, Brasil, Ecuador, a cualquier país se adapta, el precio de esta membresía se ajusta. Y bueno, también para dar un aviso a nuestro miembro del canal, Felipe Allende Mayorga, se le va a hacer un reembolso ya que como dije, hemos tenido que remover la anterior membresía del canal, pero se le va a hacer un reembolso a nuestro miembro del canal, Felipe Allende Mayorga, y si me estás viendo, te invito a que te vuelvas a unir al canal. Ahora sí, ya hablando en términos más generales, yo los invito a todos ustedes que están viendo este video a que se unan al canal por tan solo 3 dólares, como les digo, el precio se adapta según su país, su región se adapta a la moneda de uso en su país, es decir, que si tú estás en Argentina o en Chile, se te va a adaptar a tu moneda y se te va a cobrar más o menos lo que viene siendo en tu moneda. Bueno, quiero invitarlos a que se unan porque hemos implementado nuevos beneficios a este paquete. Ahora tú puedes pedir un video que tú quieras, tú puedes pedir el tema del que quieres que se hable en mi siguiente video, puede ser de algún tema que tú quieras, si tú quieres que se hable de Jesucristo en mi próximo video, pues se va a hablar de Jesucristo en mi próximo video, si tú quieres que se hable de la Virgen María, pues hablará de la Virgen María, si tú quieres que se hable de, no sé, de algún tema en específico, alguna película, no sé, se va a hablar de ese tema, sí, se va a hablar de lo que tú quieras en mi video, siempre y cuando te unas y seas miembro del canal, por tan solo 3 dólares o lo que equivale a tu moneda en tu país. Además de esto, se les va a mencionar, antes de iniciar con el video, en el video nuevo que subamos, se les va a mencionar su nombre en el video, van a tener emojis personalizados y si, por si fuera poco, todos los comentarios que ustedes hagan, si son miembros del canal, van a ser obligatorios de contestar su comentario, va a ser obligatorio de contestar, según lo que me escriban, según lo que me digan, yo les estaré comentando algún tema sobre algún video, alguna pregunta que ustedes tengan, va a ser prioridad y necesario contestar a sus comentarios. Estos van a ser los 4 beneficios que van a tener en el paquete de Paralogía Más Contenido, así se llama Paralogía Más Contenido, entonces si ustedes se unan a Paralogía Más Contenido, van a tener todos estos beneficios, está muy barato y bueno, pues pueden unirse, recuerden que ustedes van a poder pedir el video que quieran, van a ser mencionados, van a tener emojis y se les va a responder su comentario. Me gustaría saber en la caja de comentarios tu opinión, qué opinas acerca de este tema, te vas a unir, yo te invito a que te unas, no te vas a arrepentir, están muy buenos los beneficios y bueno, pues de antemano te invito a que me dejes un like, si no estás suscripto, suscríbete al canal, todos los días estamos tratando de subir al menos 3 videos diarios, hay veces que no podemos subir los 3 videos diarios por diversas dificultades, pero al menos todos los días hay videos. Bueno, este video nada más era para avisarles esto, para hacerles saber esto, muchas gracias por haber visto el video, ya saben, sé miembro del canal y acceda a estos beneficios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.